DJ Alan Mendoza Verga Corre sis, corre, corre No, salió verga No sé qué hacer Que murió el pendejo Ahí se lo llevó a su puta madre ¡Viene atrás de mi uno! Y la gozaza Ahí se lo llevó a su puta madre Ahí se lo llevó a su puta madre Ahhhh Fusion otra vez me taupearon Ninja también quien no te taupea uno El Más de loco ¡ equilibrium! Tenga el hocico, ass***** ¿Debo? GG guys Yeah, we are spam I love you, I love you MÉXICO NOSOTOS A veces me ha pasado que cierro un juego y se cae en Steam como si estuviera abierto el Nani que paso wey yo creo que ahora paso ese wey porque Stop 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 Ok 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 Stop stop Ey, man, man, stop, 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 hey Stop Hey, hey, man Hey, hey, man Hey Stop, man, stop, stop Don't shoot me, don't shoot me, man Ok, ok, man Go to airdrop, man Ok, man Hey, go to the airdrop, man, go to the airdrop, ok? Stop, 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 hey, stop, stop, stop Ok, ok, sorry, man, sorry Ok, go, go Ya, ya somos amigos Jajaja, el PTF Jajaja Jajaja Ah, si, ya le valimos aquí, no es me Ey, men Ey, men, no, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, quedé quinto One hit Oh my god, no, estoy jugando de las misiones de... Nice. Ahí te era. Mío, wey. Ah, que mío. E, eh, cálmate, pendejo. Ya está, bien tocado. De atrás está bien tocado, wey. Eh, wey, mejor dime que no quieres que le dispare, wey. ¿Puedes saltar también aquí? No. No, yo iba por esas balas, wey. Verga, po. Verga, wey. ¿Dónde estás, sapo? Me quedo. Te, más bien que me quedo, wey. Arreglalo, wey. Verga, este pendejo, wey. Ay, eh, chef, ¿traes el jeep? No, 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 no lo traigo. Ahí está el carro de poli y jumper en la calle, wey. No traes las llaves de este pendejo, wey. Está muy lejos. ¿Tú no traes las de la cuat? Neta, me voy a morir por el gas, wey. Yo también, wey. Puto. Verga, lo que baja, wey. Está muy pendejos, wey. Pinch, wey, idiota, wey. No traigo medikit. No, 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 no mames, no mames. No traía medikit, wey, no mames, en serio. No traía medikit, wey. A ver qué. No mames, wey, pinche gas. No, 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 no.